El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo, dio inicio a los trabajos del Foro Taller Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, del cual saldrán propuestas e ideas para diseñar la nueva ley estatal en este rubro que entrará en vigor a finales del mes de noviembre. Esta participación legitimará las políticas públicas que sustenten la adecuación de los preceptos que contendrá la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima. Que los trabajos de aquí quisieran licenciar, frutíferos y en pro de nuestras ciudades. Muchas gracias. ¡Gracias!